Baby, pa' la buena y la mala A ti te encanta ver una bachata y a un reggaetón Tú prefieres salir de ensalada, famo y combo 2 Y si nos quedamos en la cama, acostados viendo peli Quiero una romántica y yo quiero ver acción, yeah ¿Quién dice que no puede? Tengo personas que deberían ser Siendo tan diferentes, como agua y aceite No es fácil llevar una relación, pero es que no tiene complicación Como tú y yo, como tú y yo Parece raro que tú y yo no queremos Pero nos damos amor de bueno Hoy en día eso no se ve, ahora el mundo gira al revés Así te quiero y tú me quieres, y pa' el carajo lo que pienses Parece raro que tú y yo no queremos Pero nos damos amor de bueno Hoy en día eso no se ve, ahora el mundo gira al revés Así te quiero y tú me quieres, y pa' el carajo lo que pienses Que la gente comenta que ando rota Que el mundo destruyo poco a poco Que el ruido se la groto Que el uso de sustancias que me nodo Y que por mi escritor no hace piloto automático Que soy lunática Que no trabajo, por eso me voy a ser ética Que soy muy básica Que te mereces alguien mejor que yo Que no entiendes, porque para ti yo soy tan magnética Entonces tú sabes lo que sentimos No es el primer verso que recibimos, no supimos Y otro como tú, para mí no me imagino No te imagino, si tú no me imagino No es que somos tan diferentes, porque no voy a seguir Que somos inteligentes y sabemos Que lo importante es que nos llenemos No importa lo que le diga la gente Y aquí estamos tú y yo Para la buena y la mala, solo tú y yo Y yo siempre con ganas Baby yo sé, baby yo sé Que esa tanita te queda muy bien Baby yo sé, baby yo sé Como yo a nadie te haré Parece raro que tú y yo nos queremos Pero nos damos amor del pueblo Hoy en día eso no se ve Ahora el mundo mira al revés Así que quiero y tú me quieres Ni pa' carajo lo que pensé Parece raro que tú y yo nos queremos Pero nos damos amor del pueblo Hoy en día eso no se ve, ahora el mundo gira al revés Así que tú me quedes, y para carajo no te pienses, no se ve Chino y Nacho